¡Suscríbete al canal! El otro dato es que el miércoles se define en el Congreso, en el Senado, lo que supuestamente el gobierno está convencido que va a lograr es la transición de la ley para pagarle a los buitres y terminar con esto, aunque todavía queda un camino por transitar que no va a ser del todo sencillo, no solamente por el Senado sino también en los Estados Unidos. Y la otra son los costos, los costos no solamente para instalar un negocio, un comercio, sino los costos en general. A ver, es demasiado alto en la Argentina el costo laboral, que no es pagarle al empleado, es lo que paga el empleador como aporte por ese empleado, es muy alto. El costo financiero no es el movimiento de plata, es cuánto le cuesta a usted mantener una cuenta bancaria, todo lo que significa. Es el costo fiscal, que no son los impuestos, sino todo lo que hay que generar en el sistema tributario argentino como gastos adicionales. Es el gasto burocrático. Cualquier trámite en la Argentina no solamente es caro, sino es muy lento y muchas veces va en detrimento del negocio. Digo, está bien que en la Argentina de hoy se arregle con los holdouts, se normalice lo del CEPO como se hizo, se bajen las retenciones, se normalice tarifa bien, más regular. Yo creo que hay mucho para debatir allí todavía con el tema eléctrico. Pero estos otros costos, que por ahora no se le da importancia, en algún momento habrá que charlarlo y debatirlo. Porque son costos que van en contra del comercio instalado y que espantan a aquellos que quieren abrir un negocio. A tenerlo en cuenta. ¿Será una segunda etapa? Quizás sea una segunda etapa, pero a tenerlo muy en cuenta. Chau chicos, que tengan muy buenas noches y hasta la próxima. Abrazo grande, nos encontramos el miércoles. Abrazo grande, nos vemos en el próximo.